¿Cómo es? ¿Estamos listos? ¡Aquí estamos listos! ¡Se va la primerita! Viva mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, que quiero con pasión La llevo en mi corazón, y la doy mi inspiración Quiero a mi patria Bolivia, como la quiero yo ¡Felicidades Bolivia! En TIL, somos transformación digital ¡Felicidades Bolivia! ¡Gracias!